Luego de ser capturado por las autoridades policiales, un juez envió a prisión a un sujeto que presuntamente le dio puñaladas a su ex compañera sentimental en el barrio La Victoria de Valledupar. Se trata de Deymar Orozco, de 28 años, quien fue detenido cuando los policías fueron alertados por voces de auxilios que provenían de la calle 18 bis con carrera 35 de la zona ubicada al occidente de la ciudad. Al llegar al prelo, los uniformados se dieron cuenta que la víctima de 27 años presentaba múltiples heridas por arma blanca en ambos brazos, una herida en el toras y otra más en la espalda, por lo cual fue remitida inmediatamente al centro de salud CDB, posteriormente al hospital Rosario Pumarejo por complejidad de las heridas. Mientras tanto, Orozco fue trasladado por patrullas hacia la unidad de reacción inmediata URI, siendo puesto a disposición de la autoridad competente. A este sujeto se le halló en su poder 10 gramos de marihuana y señalado como presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa. Su situación jurídica actual es medida de aseguramiento intramural en centro carcelario, dijo una fuente judicial a CNS Noticias, Valledupar.